Y seguiremos siendo quienes dicen la verdad, que vamos a descubrir... Buenas tardes, mi amor. Ay, mi trasladita favorito. Ay, siempre soñé con desayunar contigo. Nunca pensé que despertar a tu lado sería tan... Tan rico. Ay, mejor no lo digo porque si no vamos a regresar a mi habitación. Dicimos la, dicimos la que viene tu mamá. ¿Y cómo amaneció esa dulce parejita? Buenos días, señora muñeca. No, no, no fue tan mal. Fue mejor de lo que esperábamos. Ay, mami, de verdad, muchísimas gracias por todo. Yo de verdad es que no sabría qué hacer sin ti. Yo doy lo que sea por esto, mañar. Por un desayuno en familia. Ahora ustedes tienen que pensar en ese bebé. Él merece un hogar. Venga la plena seguridad de que eso va a ser así, señor muñeca. Si quien quiera, se va a venir conmigo hoy para la prisión. ¿Qué? ¿Qué? Pero bueno, mi hijito, ¿tú te volviste loco? No, señor. O tú te vienes a vivir aquí o esto se acaba ahora mismo. José. José, José, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Ay, ¿cómo voy a llamar al doctor José Gregorio? Yo creo que hay que parar a chiquita ya. Sí. No, 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 no se vayan. Ningún doctor puede hacer ya nada por mí. Sasa, no me dejes. Este es el fin. Ay, pero ¿por qué te entregas con tanta resignación a la muerte, José? Tú todavía tienes muchas cosas por qué vivir. Claro que sí. José Sasa tiene razón. ¿Dónde está ese hombre? ¿Dónde está el hombre que encontró un tesoro en el fondo del mar? ¿Dónde está el hombre que luchó contra bandidos cuando trataban de robar su barco? ¿Dónde está mi héroe, el capitán Sevilla? Ese hombre, no lo tengo en el recuerdo. Estoy feliz. Porque el destino me regaló el amor de la mujer más bella de este mundo. Y la verdad de un joven valiente, tú eres el hijo que siempre quise tener. Yo te he admirado toda mi vida, capitán Sevilla. Fueron tantas las cosas que aprendí de ti a través de las historias que me contaban. Aprendí a preocuparme por los demás, a ayudarlos. En ti me inspiré para crear al lirio de plata. Me voy satisfecho. De saber que mi vida sirvió para algo. Dios me bendiga. Hijo mío. José. 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 José reacciona. Reacciona. José. ¿Dónde te puedes decir, capitán Sevilla? Tú no te puedes ir. Tú no te puedes ir. ¡No! ¡No! ¿Qué es lo que tú quieres? Que yo me venga para esta casa a vivir como un arrimado. Pero no lo veas así, Franklin. Tú aquí eres bienvenido, ¿ah? Esta es mi casa. Y lo lógico es que mi hijo crezca aquí. ¿Qué va, chiquinquirá? Tú estás muy equivocada. Yo no soy chuleta y nunca lo he sido. Y lo mínimo que espero de la vida es poder mantener a mi mujer y a mi hija. ¿En casa de tu mamá? Ahí sí vamos a hacer unos arrimados hoy. Pero es que esa no es la casa de mi mamá. Esa es una pensión. Y yo pago mi habitación y pago mis tres comidas, chiquinquirá. No, no, no. Ya va. Ya va. O sea, tú me estás proponiendo que yo me mude contigo a una habitación, Franklin. A una habitación. Tú, mi hijo y yo. A una habitación. Bueno, pero yo los dejo, yo los dejo. Pero déjame decirte una cosa, Franklin. Esta casa es bien grande y algún día será de chiqui. Así que cuando tú quieras, cuando tú decidas, puedes compartirla con ella. Mira, chiquinquirá, yo me arropo hasta donde me alcanza la cobija. Si tú quieres hacer una vida conmigo, te vas a tener que acostumbrar a vivir donde yo vivo. Pues, jamás. Jamás, porque yo nunca voy a vivir en una habitación. Nunca. José. José, despierta. José, tú no te puedes morir. No te puedes morir. En su corazón, no late. Está paralizado. Ay, San Antonio bendito. Por favor, no me hagas esto. Diosito lindo, no te lo lleve. Capitán. Capitán, los aderos que abra los ojos, Capitán. A mí me queda mucho por dar. Porque cada vez que yo encuentro un amor, tú me lo quitas. Porque no me dejas el ferido que sea un ratico. Tú eres el hombre más valiente. El hombre más fuerte que he conocido. Tú fuiste mi primer héroe. Ay, eso es injusto. ¡Eso es injusto! No se lo lleve. Dios, no se lo lleve. No. Te voy a dejar que te mueras, Capitán Sevilla. No, no, no. Porque todavía tienes que contarme muchas historias. Todavía. Tienes que contar todo lo que pasó en ese barco. Me estás escuchando. Quiero que me cuentes tu sabertura. No quiero que te mueras, Capitán. 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 No quiero que te mueras, Capitán.